Estás a punto de comprar tu primera moto, quieres una nueva porque desconfías de las motos de uso y deseas darte el gusto de estrenar algo. Y en lugar de investigar decides hacerle caso a tu primo el cricoso o tu tío que no ha logrado nada en la vida pero te da consejos de cómo vivir la tuya. Todo esto surge de este comentario. Hola Garby Ruiz, compré una RS200 pero me siento decepcionado porque no puedo ganarle a mi amigo que tiene una R3. Me dijeron que la pulsar corre más, espero me ayudes. Entiendo que lo dice desde el desconocimiento pero asume como la verdad, algo que su amigo o familiar le dijo. El problema no es que le haga caso, sino que las personas no forman un criterio propio y caen en una avalancha de desinformación. Y no saben distinguir cuando alguien dice algo de broma, cuando se habla en serio o cuando no saben lo que dicen. Así que bueno te daré algunas recomendaciones para que escojas su primera moto. Si ya tienes una moto en mente, tu presupuesto está acorde a eso, deseas esa moto solamente porque te gusta y ya, no le muevas, cómpratela y punto. Da igual el resto, los sueños y metas son para cumplirse. Y si ese es tu objetivo, debes cumplirlo. Si quieres una itálica porque te gusta como se ve, está bien. Lo mejor que puedes hacer es tener tu propia experiencia. Forma tu criterio hacia las cosas. A fin de cuentas, es un montón de fierros y plástico que tarde o temprano vas a cambiar por otro. Son esta clase de experiencias las que te quitarán las ideas ridículas como pensar que mayor cilindrada es mejor, comprender el comportamiento del motor, saber que existen distintos motores y a la larga sabrás escoger de acuerdo a tus necesidades. A menos que quieras una Dynamo IC, ¿te sabes la de amor propio? Ahora si tienes un presupuesto fijo y a largo plazo no puedes desembolsar mucho dinero en la moto, tienes que definir tus necesidades. Las motos las vamos a clasificar en dos tipos, las que cumplen una necesidad y las que nos llenan el ego. ¿Hasta qué punto nuestro presupuesto da para cumplir una necesidad de transporte y se convierte en producto de nuestro ego? Vamos a empezar con un ejemplo. Si tienes $35,000 pesos y necesitas algo para ir a la escuela, salir por las tardes, barato de mantener y que tenga buen consumo de gasolina, te recomendaría la Ignictor 125, su costo es de $28,000 pesos. Cumple perfecto con todas las necesidades definidas, pero si tienes miedo a las marcas indias, no confías en Hero, o por producto de la opinión popular decides ir por la Twister 125, es más estética y viene con una marca que a criterio de muchos es mejor, pero en realidad son muy similares. La Twister cuesta $34,000 pesos. ¿Notas cómo pasamos de cubrir una necesidad a terminar cubriendo nuestro ego? Analiza para qué quieres la moto, qué uso le vas a dar y cuál está acorde a tu presupuesto. Y para que no salgan con su jalada de que, ay es que soy alto o soy un enano. Mira, si mides más de un 80 la mayoría de las motos te irán bien, algo justas pero bien. En personas altas las doble propósito son buenas opciones, si eres alto y gordo, por comodidad las estilo crucero son buenas opciones. Y si tienes obesidad mórbida, mejor consíguete un trailer, ni cómo ayudarte bro lo siento. Si estás enano, da igual, con la práctica te costumbras a cualquier moto, no te compliques con eso. Que te compres una moto no significa que vayas a amar el motociclismo, no significa que vayas a aprender de mecánica o que tu vida va a girar en torno a ello. Si lo que quieres es solo tener un medio de transporte económico, no es necesario que te enganches a datos técnicos. Deja que el proceso de aprendizaje pase con calma. Hay cosas simples como un cambio de aceite, cambio de filtros o cambio de bujías, que es recomendable que aprendas a hacerlo, en caso de que no tengas un mecánico de confianza y no te vean la cara por servicios tan básicos. Si tienes un presupuesto arriba de los 150 mil pesos y buscas una moto de entre los 300 a 400 centímetros cúbicos, de todas las opciones, la verdad escoge la que más te guste. Todas son geniales, es una cilindrada adecuada para aprender a manejar y después animarte a estar en carretera. Normalmente las motos de esta categoría ya traen ABS y otros detalles como el embrague en terrebote. Son motos que perdonan errores de novatos y procuran tu seguridad. Y ya sea una moto pequeña, mediana o grande, es importante saber el acceso a los repuestos. Así que puedes hacer el siguiente ejercicio. Si ya tienes definida la moto que quieres, puedes llamar a la agencia y preguntar por algunos repuestos. Puedes decir algo como, tengo una Yamaha MT-03 y quiero saber cuánto cuesta el filtro de aire, filtro de aceite, las pastas del embrague, chicote del embrague o acelerador, balatas, discos de freno, plásticos, lo que se te ocurra. Esto te va a servir para conocer la disponibilidad de refacciones. Te van a decir qué es lo que tienen disponible y qué es lo que no tienen. Por lógica siempre asumo que tienen el filtro de aire y filtro de aceite. Pero muchas veces las agencias no tienen siquiera un filtro de aire, siendo muy importante para los servicios. Si no tienen los repuestos, preguntan cuánto tiempo tardan en llegar. Eso te ayudará a saber si harás los servicios en la agencia, si vas a comprar repuestos en línea o si de plano no compras la moto. A la larga vas a aprender que muchas motos comparten piezas entre distintas marcas. La mayoría de las 150 de Vento traen el mismo motor y ese motor es exactamente el mismo de la FT150. Las motos 250 de origen chino son muy similares entre sí, hablando de motos genéricas. En el resto de marcas cada uno tiene su propia motorización. Conocer un poquito de esto te ayudará a conseguir repuestos. Ahora, ¿qué conclusión llegamos a esto? ¿Quieres algo que cubra la necesidad de transporte y sea barato? Ve por motos pequeñas de marcas económicas. ¿Buscas algo con un poquito más de estilo y traes un poco más de presupuesto? Ya puedes entrar a las motos japonesas en su baja cilindrada. ¿Estás obsesionado para tener mayor valor por tu dinero? Para ti todo tiene que ser calidad-precio y quieres sacarle jugo hasta el último centavo gastado? Ve por las marcas indias como Hero o Bayash. Ofrecen motos buenas a buenos precios y prestaciones que no encuentras en otras marcas. ¿Tienes buen presupuesto y no sabes con qué cilindrada empezar? La más equilibrada está entre los 300 a 400 centímetros cúbicos. Cuando ya aprendiste a manejar son motos que te permiten buen desempeño. Sin omitir que son dóciles. Si gustas empezar en media y alta cilindrada está bien. Solo toma más precauciones en todo aspecto. Desde el manejo de la moto hasta situaciones de riesgo como intentos de asalto. Es fácil reconocer cuando alguien está aprendiendo a manejar y más cuando son motos grandes. Te vuelve expresa fácil de los delincuentes. Por último y sin importar lo que hayas comprado procura destinar parte de tu dinero en un buen casco, guantes y si puedes una chamarra con protectores. No salgas con que te compras una R6 y vienes a dar lástima con tu casco cop.